Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? No iría a Sánchez, pero... ¿Qué edad tiene usted? 29. ¿Cuál es su lugar de presidencia? Puñol. ¿En qué empresa ha trabajado? Actualmente en Los Invernaderos. ¿El trabajo que realiza? Pues reconectar frutos y tareas de mantenimiento. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? No tengo contrato. ¿Le gusta su trabajo? No. Mi objetivo no es dedicarme a la agricultura. ¿Y por qué trabaja en este sector y no en otro? Porque mi pueblo, lamentablemente, es el único sector que hay. La única opción. Hubiese preferido otro, ¿no? Sí, sin duda. ¿Ya fue difícil encontrar el trabajo? Para nada. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado? Trabajar en climatología adversa. Lloviendo, haciendo mucho frío, haciendo mucho calor. ¿Por qué el plástico no cubre? Hay goteras y te moja. Si llueve fuerte, pues no. ¿Y las facilidades? Pues el horario, realmente, en comparación con otros trabajos está bien, porque es horario intensivo y ya no sé que haga mucha, mucha calor. Es que es que su horario no es que su horario, ¿no? Es que su horario mola, ¿verdad? Sí, son ocho horas intensivas y si tienes que faltar algún día de trabajo por motivos personales, tampoco es demasiado difícil. Sí, hay facilidades para eso. ¿Los trabajos que realizaste eran los mismos que un hombre? En mi caso, sí. ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Pues prácticamente diría que 50, 50. No creo que se trate de un trabajo que sea, que se busque el perfil de hombre o de mujer. ¿Habrá igual que un hombre? Sí. ¿Ha sido discriminada por ser mujer? No. ¿Crees que hoy existe desigualdad en el mundo agrario? En el mundo agrario, dentro del sector que trabaja en el programa agrícola, diría que no. Igual en otros sectores ya derivados como las cooperativas y el trabajo de manipulación, a lo mejor ahí sí, pero en los invernaderos yo soy yo. Las cooperativas no es más que hay, tío, vaya. ¿Crees que la mujer tiene la misma facilidad que un hombre para llevar ayer su trabajo? Hombre, creerlo, lo creo. Otra cosa es que sea compatible y que cojas el rol de que como madre que tienes que ocuparte más cosas que un hombre. ¿Cómo consigues compatibilizar el trabajo con la familia? Es compatible. En este caso es compatible. Porque los horarios en la gente que tiene niños son igual. No hay... A lo mejor en verano sí que tiene alguna dificultad porque entrarían mucho antes, pero en invierno básicamente es el mismo horario. ¿En qué aspectos crees que ha cambiado el trabajo de la mujer rural de antes a de ahora? Pues diría que antes las mujeres solo se encargaban de tareas de recolección y tareas a priori menos físicas. Porque sí es verdad que los hombres igual acudían a las ciegas, aunque había mujeres que también lo hacían. Y ahora no pienso que por ser mujer este discrimine y digan, no, yo necesito un hombre porque necesito más fuerza física o... O creo que una mujer no va a poder hacer el mismo trabajo o incluso mejor. Pienso que en eso sí que se ha modificado. Igual por la... Por la utilización de maquinaria. Claro, la maquinaria hace más liviamente el trabajo. Claro. Porque se va a poner a punto el tractor para... Y la carga ya no se carga... Los formatos no son como antes, que se cargaba a lo mejor el saco el máximo que pudiera, el saco de 100 kilos ahora... Los sacos los han puesto más pequeños. Se han modificado en los envases, se han reducido el peso. También por salud, no por que haya un... Por ser mujer o por salud, pero por salud de... Sí, coño. Los sacos de aceitunas, yo tengo un saco de aceitunas antiguo que utilizaba mi abuelo y lo llenábamos un poquito más de la mitad. Y no sé cómo es... Y a mí es impensable llenar esos actores. Y que lo coyeron, tío, las espaldas. Me vuelvo a llevar en bicicleta, ¿sabes? De unas piernas así, tómpio. ¿Cómo le hemos ido a llevar este? Además que su bicicleta pesaba como 30 kilos. Era una maciza de hierro. ¿Eres titular de una empresa? No. ¿Cuántas mujeres conoces que sean titulares? Pues muchas, diría más. ¿Conoces alguna mujer que ocupa un puesto de responsabilidad? Sí. ¿Por qué motivo piensas que la sociedad margina, en cierto modo, la labor de la mujer en el cámporo, realizando el mismo trabajo con hombres? Porque la adaptación al mundo laboral de la mujer pienso que no se ha hecho lo correctamente que se debería. Porque no fue cubrir una necesidad de que las mujeres fuesen independientes, sino más bien a la reivindicación. Fue la obligación de que lo vayan a querer, pues lo vayan a tener por las malas. Porque no se va a modificar. Lo que vayan a tener que hacer es equilibrio para que la vida familiar y la vida laboral sea compatible. Y el hombre no va a tener ningún tipo de responsabilidad. Seguirá trabajando y su objetivo es trabajar y ganar dinero. Porque tú y yo, si quieres ser independiente económicamente, bien, pero no se te va a facilitar. No seas a las malas. Si volvieses a nacer, escogería el sector agrario. No, seguramente no.